Ya me estoy poniendo la camisa de Kazuha, un día más, vamos a empezar con las tiraditas 38 tiradas, Pity 72 ¿Asegurado? No ¿Crees que la espera habrá merecido la pena al indígena? Más te vale Más te vale, me están amenazando Tengo miedo Ay, no voy a mirar No Un asegurado, ¿me tocarán estas 20? Sí Ya me puede tocar el sorteo Amenazándome, doble amenaza Doble amenaza Vale, vale, eh, venga, vale, si te va a salir aquí, dale, dale que lo tienes, hazme caso No voy a mirar No te creo ¿Ahora qué? Tanaka, te como de los huevos ¿Ahora qué? Vamos gente Y un Heizu, vamos gente Toma unos huevos por debajo del culo ¡Ah! No, por favor Eh, pues nada, tú te has llevado un Kazuha, yo me he llevado una comida de huevos y... Hola, Kali, ¿qué onda? ¿En qué momento subí? No te lo esperabas, eh No, está Ya estás aquí, ya te capturé No me lo contes Qué bonito sería ver dos o tres Heizus así de golpe, gente Buah No, estoy aquí Vale, Pity, Pity 60 Vale, ahí sí viene ¡Ahí está, vamos! Y gana 50-50, let's go Muy bien, muy bien Es del primer 50-50, todo lo que lleva los huevos curando Hola, Natsu, ¿qué tal? Te voy a comer la pata ¿Me va a comer la pata, bicho? ¿Qué tal, Natsu? ¿Todo bien? Sí, la verdad es que sí ¿Le puedes dar al banner de la izquierda? ¿What? Gente, es esto, o sea, una cuenta con este banner es como algo muy exclusivo, ¿no? Eh, mucho amor para Natsu Quiere comer patas, darle patas, gente, darle patas a Natsu, por favor ¡Ah! Y mira, que hizo la primera, oye Bien, 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 bien Tienes un buen pololo para comerle las patas Dos pololos para comerle las patas, cuidado, eh Ahí llegó ¿31 dólares? ¿Eso para qué es? ¡Opa, gente! ¡Que se viene skincita! No puede ser, ¿me la compro ahora? Ahora ya, por favor Ahora ya Quiero que la estrenes antes Esto no sé si os acordáis, ¿vale? De un vídeo anterior El vídeo de Jin vs Azdaha Os lo dejaré en una tarjetita por aquí arriba Y me dijo, me dice una propuesta En la cual era Si te pasas a Jin Solo contra Azdaha Te regalo la skin de Diluc Pues ha venido aquí a hacer las tiradas Y me ha regalado la skin de Diluc Así que vamos a comprarla A ver este sonido ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Qué decís que no está guapa la skin? ¿Pero no tenéis ojos o qué? ¿Estáis ciegos? ¡Pero si lleva un socket y todo! ¡Mira, mira los guantes! ¡Dios! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Pity 20? ¿26? El último, ¿no? ¿Qué? Oye, Niel Te quejarás, tío O sea, siempre que tires aquí ¡Oh! Y un Heizu en la última ¡Dios, tío! O sea, mucha suerte Pues nada, te lo guardas para Sumeru Y ya está A no ser que quieras alguna constelación de Heizu Vale Espérate, espérate, Niel ¡Prediciones! ¡Prediciones de chat! ¿Gana 50-50 o no lo gana? ¡Madre mía! Tío, que Niel no falla en mi canal O sea, lo tengo comprobado O sea, no falla ni en 50-50 Y otro Heizu Tío, vale, ya te van a odiar en el chat, ¿eh? ¿Qué pasa, Willy, compañero? Hola, Tana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? Ah, pues aquí, muy bien, muy bien, muy bien ¿Y usted cómo se encuentra? Piti, 60, asegurado Voy por... La retira Me había asustado Vamos Oye, no salió tan mal, ¿no? 80, ¿no? No, no, no Vale, a ver 71 71 72 73 74 75 76 77 78 79 79 79 79 Hola, hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Que estoy en móvil Entonces juego en Play Y no puedo conectar el Discord al Play Y me olvida la contraseña Entonces tampoco puedo ponerle en el ordenador Entonces, ¿qué hacemos? Pop tiradas desde casa española Ha liqueado cara y todo Pero bueno, Artaku Eres guapo, cabrón Vale, venga, se viene Kazuha, gente Full fe, 50-50 sin asegurar Vamos a ver Uy, me he cagado No Deluxe 1 Madre mía, que ha pasado Que tire el gato, es que sí, eh Cógele la pata a tu gato que tire Marte Marte, Marte, céntrate Danos un Kazuha No quiere tirar Bueno, no pasa nada No le obligues a cabrear y te va a dar otro Diluc Hola, hola, ¿qué tal, Kitty? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, con mucho Con mucho nervios Un Kazuha para Kitty, por favor, dámelo Con lloverse Ahí está A ver Esto me duele muchísimo Dolió Dolió, pero bueno Piensa en lo positivo Tenemos Heizu C2 Y Kazuha Y Kazuha puede salir todavía ¿Vale? Al igual en lo que queda de banner y tal Lo sacamos ¿Ok? No, yo tengo que Confío en que una mañana me voy a despertar Y en el canal de tiradas Me vas a pegar el Kazuha Porque te ha tocado Yo confío Y no te pongas triste, eh No te quiero ver triste Un placer Adiós 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 Ok, chao Chao Un gusto Gente, qué triste ha sido esto Mucha penita Era por su voz Me falla otra persona con otra voz así Ves que Kitty era como una nube de algodón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?